Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy quería mostrarles esta herramienta práctica que los que me siguen en el canal van a poder armarse lo que quieran con esto y aparte a los que no, si están acá, bienvenidos, porque esto es un... voy a hacer un pequeño tutorial de este programa que uso yo que es ACAIDA, que no solo me permite guardar online mis circuitos eléctricos que genero placas de todo tipo, sino que también me permite hacer una PCB, guardar su formato para que lo fabriquen en cualquier lado o esos mismos tienen su propia fábrica, digamos, de los PCB e inclusive hasta colocan los componentes. Si uno quiere armado o ensamblado de unos componentes SMD para no soldarlos en casa, lo puede hacer. Vamos a mirarles, vamos a mostrarles, miren, estas plaquetas son dos que armé hace un tiempo, una fuente de alimentación completa que podríamos empezar con esta, que más no está, y una fuente de alimentación algo más compleja que esta para preamplificadores, que tiene un circuito de silenciamiento y demás cosas. Y esto tiene una forma de evitar bucles de tierra. Las placas vienen así, de esta forma, de una calidad tremenda, muy buena calidad, y para armar, por ejemplo, es un amplificador que yo creé, armé con componentes customizados de tamaño grande y extraño, con diferentes formas, y bueno, y lo pude armar sin ningún problema, o sea, es fantástico. Bueno, bienvenidos a tutorial, les abrigo cómo funciona este programa, les doy una pequeña intro de cómo loggear y demás. Simplemente, si no tienen cuenta, le dan aquí register, o register, o como lo quieren llamar, y simplemente, yo lo que hago, yo, simplemente, lo que hago es loggearlo o registrarme con mismo Google. Actualmente, yo uso la cuenta de Google, y automáticamente no tienen que andar haciendo tantas, poner muchos datos. Toma todos los datos de Google y listo, ¿no? Bueno, y acá está loggeado, acá está mi nombre, ¿ven? Le vamos a, para empezar, le damos a Easy, The Idea Designer, y acá elegimos la versión profesional, digamos que no es para nosotros, al menos para mí, es para crear placas con mucha cantidad de semiconductores, muy de tamaño, muy grande, muchas cantidades, las mismas, tiene, bueno, acá ven 100.000 para 30.000 device, no hace falta tanto, no vamos a usar, no, no lo creo, al menos por ahora. Vamos a usar la versión estándar, que nos va a permitir hacer lo mismo, pero esto es para estudiantes, como dice acá, que somos nosotros, ¿no? Vamos a la versión estándar, nos abre una página, Vamos a ver un poquito, bueno, acá tenemos, bueno, en este lado tenemos nuestros circuitos que hemos armado, diseñado, pero no hablamos uno de eso porque es más complejo, acá tenemos varias opciones, proyectos, ejemplos y demás, pero vamos a ir a lo fácil, una vez que tengamos abierto esto, vamos a crear nuevo proyecto, le damos clic aquí, le ponemos, en mi carpeta le ponemos un nombre fuente de alimentación, ponemos dual, simétrica, perdón, y acá, bueno, le damos una inscripción, si queremos ponerle lo que quieran, o sea, para amplificadores, ponemos acá, y con bucle de tierra, después voy a explicar, voy a hacer un apartado de lo que es un bucle de tierra, pero bueno, ya que estamos en esta parte, lo vamos a ver también, ¿de acuerdo? En este momento se nos va a crear un archivo común, así abierto, acá le podemos poner, si queremos hacer algo muy prolijo, le ponemos el nombre, le ponemos acá, fuente alimentación dual, la revisión, la compañía, bueno, todos los datos que quieran, con el clic del medio movemos esto, y con el clic derecho ampliamos la imagen, la reducimos, con el scroll, perdón, bueno, acá tomamos la, digamos la, el panel, esto es una, digamos un circuito vacío, acá tenemos lo que serían los cables, que ahora vamos a usar cada uno de ellos, no les explico todo junto, porque si no, se complica, ahora la pregunta, ¿cómo agregar un componente acá? Bueno, hay varias maneras, lo armar, lo práctico, lo rápido, sería tomar alguno de acá, está, pero, para no perder tiempo, y no hacer dos veces lo mismo, yo lo que hago es, simplemente tomar acá, donde dice el library, y vamos a la parte que dice, es, digamos, ACA, digamos, ESLS Electronics, le explico por qué lo tomo de acá, y por qué los busco de este lugar, porque, estos componentes, de esta página, LSS Parts, son los que nos va a dar, digamos, el dato exacto del componente, con su tamaño, y también su disponibilidad, para armarlo, en el caso que querramos, pedir una plaqueta, que tenga circuitos SMD, o componentes SMD, y doble pista, y demás, si nosotros le damos exactamente, los datos, y colocamos los componentes, que ellos mismos pueden fabricarnos, y producirnos, la misma fábrica, nos va a entregar, una plaqueta prearmada, semiarmada, con la cantidad de componentes, que quieran, de acuerdo, esto es fantástico, o sea, antes uno tenía que hacer, colocar la placa, en percloruro, no sé, los que son más viejos, como yo, se van a acordar, de todo ese lío, bueno, ya no existe, esto se hace un software así, esto es lo moderno, esto es lo práctico, lo rápido, está, y acá vamos a colocar, por ejemplo, vamos a arrancar, colocando los cuatro diodos, bueno, en realidad son ocho, yo el que uso es, MUR860, vamos a buscarlo, y acá no va a buscar, fíjense una opción, yo acá encontré, el MUR860, fíjense que está disponible, el carrito para comprarlo, y una opción que dice, SMT, que dice, Assemblet, ¿qué significa esto? que este mismo, componente, que estamos agregando acá, si pedimos la placa, y le pedimos el servicio de SMT, nos entrega el componente, ya soldado, ¿de acuerdo? para ver, si el componente es el correcto, le damos aquí, clic, y nos va a mostrar, el logo que tiene, y su forma, ¿lo ven? podemos hacer clic acá, y vamos a ver, si es este, vamos a comprobarlo, este es el MUR860, si, tiene tres patas, este, hay que ver, porque nosotros necesitamos, uno de dos patas, no, no este exactamente, cerramos aquí, y buscamos otro, a ver, vamos a ver, este común, a ver si es este, bueno, este es el que estaba buscando yo, ¿ven? hay un número de parte, exactamente acá, como dice, y bueno, estas son las formas de armarlo, ¿no? vamos a buscar, a ver si encuentro, ya que estamos acá, vamos a ver si encontramos, este diodo, pero, que venga ensamblado, que tenga una versión de ensamblado, para no, para no al futuro tener que, acá lo encontramos, ¿ven? este tiene el servicio, SMT, y viene ensamblado, esta es, la fábrica sería, ON Semiconductors, vamos a hacer clic acá, vamos a mirarlo, ON Semi, claro, ON Semi es ahora, ON Semiconductor, era cuando era, antes, se llamaba así, bueno, este es el que buscamos, el de dos patas, el anodo y cátodo, es un diodo común, pero, algo especial, y acá mismo, tienen acceso, al datasheet, del fabricante, ¿ven? y acá nos dice, switch mode power, bueno, esto es un rectificador, es un diodo rectificador, pero es, es un diodo de alta velocidad, es un diodo, un poco más potente, y acá dice, ¿ven? ultra fast rectifiers, 8 amperes, obviamente, la fuente de alimentación, para un amplificador, va a ser de 2 amperes, 3 como mucho, y vamos a usar 8 de estos, o sea, son, 1 amper y medio, 2 amper y medio, por lado, sería exagerado, no, no lo es, no lo es, porque, recuerdan lo que les expliqué, cuando el capacitor, arrancaba vacío, o arrancaba de ceros, prácticamente un cortocircuito, entonces, en ese momento, es cuando se requiere, una brutalidad de, de potencia, y bueno, 8 amperes, al poner 4 diodos, por cada uno de los, los transformadores, que vamos a usar, vamos a usar los transformadores, lo va a soportar perfectamente, bueno, acá tiene la hoja de datos completa, que ya les expliqué en otro video, como leer una, un datasheet, y acá, vemos la, 860, soporta 600 volt, y 8 amperes, ok, forward current, que digamos que es cuando, el capacitor arranca, y pide esa demanda, soporta hasta 16, y un pico, de 100 amperes, vieron esos picos brutales, que nos hacía el capacitor, cuando arrancaba, bueno, por eso yo, elegí un, un diodo como este, a ver, pueden poner uno más barato, ponen, hay un diodo, es un N4000, no me acuerdo cuánto, que es de 6 amperes, pero, si vamos a armar una fuente, de alimentación para amplificador, recomiendo usar lo mejor posible, yo esta, esta, 11 mi conductor, y este tipo de diodo, lo he usado, y es fantástico, o sea, lo recomiendo muchísimo, bueno, ya tenemos el componente acá, lo hemos visto, hemos visto su forma, sus tamaños, demás, una vez que lo hayamos decidido, le damos doble clic, y acá lo tenemos, necesitamos 8 nosotros, bueno, vamos a poner, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, bueno, acá tenemos los diodos, que son el componente que necesitamos, de acuerdo, con su, simbología, digamos, correcta, después le damos la ubicación, después les explico como se hace esto, y demás, y también tenemos, un componente que tenemos su parte, si le damos clic acá, acá tenemos, JL, PSB, SSL, PSB, digamos, parts, y acá está, digamos, esto nos marca, digamos, los parámetros, para tener un diodo normal, porque también podemos elegirlo de acá, como dije antes, tomamos acá, vamos a buscar diodo, que por acá tiene que estar en algún lado, a ver, a ver, a ver, acá tenemos diodo, lo ponemos acá, y si hacemos clic acá, acá tenemos, Manufacturer, nos dice Contributor, dice, nada, no lo sé, habría que ver si tiene algún dato, en cambio este, tiene todos los datos, el Manufacturer, SON, Semiconductor, tal modelo, y está en la parte extendida, o sea, esto para poderlo fabricar después, y aparte tenemos la seguridad y la certeza, que cuando armemos la placa, los agujeros nos coincidan, ¿eh? Les dejo el video para acá, para que empiecen a crear su cuenta, recuerden, crear la cuenta en, en la página de ACAIDA, esta, así es fácil, es ACAIDA.com, crean su cuenta, crean un nuevo, un archivo nuevo, nuevo proyecto, y acá tenemos, el dato, ¿no? Ponemos cuatro diodos, ocho en este caso, bien, si vamos acá a proyecto, cuando tenemos terminado, ya encontramos algunas partes, le damos guardar, perfecto, ya está, guardado correcto, ¿vieron cómo dice acá abajo? Bueno, en este momento, esto ya está en la nube, eso es otra cosa que quería contarles, esto es una página web, y en su cuenta ya quedó esto, cuando van a sus proyectos, y abren la página web, van a ver que los diodos están puestos como están, y como ustedes los han dejado, ¿de acuerdo? Por eso recomiendo esta parte, esta página, he usado, teniendo programas como Altium, Design y demás, que son excelentes, pero son muy profesionales, tienen un montón de herramientas, que nosotros, al principio, no vamos a usar, y este programa, para empezar, es fantástico, podés armar lo que quieras, o sea, no tiene límites, eso que vieron de 100.000 pistas, no sé cuánto, es muy exagerado, para una empresa, para armar un, no sé, un motherboard de una PC, cosas que no vamos a hacer, para el audio, que es lo que yo enseño, y aprendemos, esto es más que suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, dejo el video aquí, así podemos practicar esto, y nos vemos en la próxima, gracias por estar con nosotros, y suscríbanse al canal, muchas gracias.